Son bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Bien, empezamos otra semana, así que avanza. Otra semana, de enero. La última, prácticamente, porque la próxima de uno es 30. La semana que viene son dos días, 30 y 31. Ahora, Nelson, empezamos la semana y ya, con varios furcios del presidente, le dijo Chávez, finalmente Maduro no vino, que ayer anoche dijo, está más que invitado, hoy no vino, y con esto de la inflación autoconstruida. Sí, sí, es increíble. Por eso, la realidad argentina supera todo el tiempo, enero, febrero, marzo, abril, no importa cuándo. Pero siempre tienen esta frase de la inseguridad es una sensación, la cadena del desánimo, la inflación es psicológica. Es bien kirchnerista, esto es bien kirchnerista, realmente. Así que, en fin, uno dice, no puedo creer que esté pasando esto, ¿no es cierto? Pero está pasando. Es como tu sangre, dice, estás duro, estás duro, estás duro. Sí, sí, sí. Entramos en una etapa de demencia, ¿no? Parece un estado de demencia el del quiseño. Sí, absolutamente. Porque además, más allá de las cosas, de lo que uno y otro dice, lo de la nuestra Fernanda es tan penoso. Inclusive, vos lo ves a Lula con otra presencia. Sí. Y otro discurso, otro tipo de cosas. Igual Nelson te iba a decir, lo dijimos, recibía a Maduro Lula. Sí, sí. El Lula moderado, el Lula que es distinto al kirchnerismo, le iba a dar una bilateral acá en Buenos Aires, innecesario. Es increíble, porque hay una disociación, por ejemplo, los acuerdos que se firmaron con Brasil son buenos, son muy buenos. Claro. Con cosas, algunas que, tal, lo de Vaca Muerta, y otras que tienen consecuencias para la gente. Por ejemplo, el tema del acercamiento a las universidades y eso, esas son cosas realmente muy buenas. ¿No? Pero después eso de Lula, digamos, Recedió a Maduro y a Díaz Canel. Claro. Así no, no. Eso es contradictorio con el discurso de, no, nosotros no tenemos que tener enemigos, somos democráticos. La democracia apoyando a personajes antidemocráticos, ¿no? Como si solamente lo antidemocrático fuera la derecha autoritaria, que es antidemocrática, claramente. ¿No es cierto? Pero la izquierda autoritaria también es antidemocrática. Qué anteojeras, es increíble. Tremendo. Bueno, y el comunicado de Maduro de por qué no venía, eres sopilante. Sí, sí, sí. Es sopilante, ¿no? Hablaba de un plan de la derecha neoliberal fascista, neofascista. Totalmente. Nadie lo iba a detener acá, pero esto de que lo iba a detener la justicia argentina, imposible. Por supuesto, iba a haber gente demostrando contra él, ¿no es cierto? Claro. Pero eso te demuestra el temor que tiene Maduro de lo que le puede pasar saliendo de su país, ¿no? Ojo, ¿no? Claro, me parece que lo de la DEA fue determinante. Cuando Patricia Bullrich anunció en esta radio que iban a denunciarlo ante la DEA, porque ahí la DEA no puede omitir, tiene un acuerdo con la Argentina. La Argentina, alguien le avisa que está viniendo alguien que busca a la DEA, y la DEA no puede mirar para el costo, porque después en otros países, ¿cómo hace para legitimarse? Porque si vos tenés la posibilidad de buscar a uno, y no lo buscaste, y en otro país aparece alguien que buscás, ¿cómo haces para simplificar? Ahora vos, fíjate, las últimas dos buenas noticias de Argentina, una es que ganamos el Mundial, y la otra es que no vino Maduro. Sí, 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 sí. Lamentable, la mala declaración, hijo. Y cómo no, y está muy invitado, realmente en la nota que le dio a Folia de Sao Paulo. Está más que invitado. Una cosa lamentable, lamentable. Realmente, porque finalmente lo más importante de esta cumbre, que es una paparruchada, es la reunión bilateral entre Alberto Fernández y Lula. No hubiera estado Lula y demás. Esta cumbre. Lula se quedó con las ganas de la bilateral con Maduro, después invitar a Bombas y Bombiña, Joré, 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 Internacional, Calvieras, tiene un montón de lugares para llevarlo, para disfrutarlo. Me parece que el clima en Brasil tampoco está para que Lula tire firulete. No, me parece que... Voy a ir a ver a la frontera, voy a ir a ver a la frontera, allá a Boavista, todo eso, y demás. Sí, al Chuy, que se encuentran en el Chuy. En el Chuy, no, por supuesto. Así que, obviamente, estaba claro. Pero es inentendible la posición de Lula, digamos, ante un dictador, ¿no? Mi cariño al pueblo de Cuba, estoy muy contento de reunirme con Díaz Canet, es increíble, porque Lula, hay que decir, que ha tenido expresiones críticas de Chávez y de Venezuela. Así que es una cosa que sorprende esto, ¿no? Sí, sí, Lula ha llegado a ser muy crítico con lo que pasó en Venezuela. Muy crítico. Ahora se olvidó. Fue muy crítico de Evo Morales cuando Evo Morales produjo la reforma en la Constitución para quedarse en el poder, ¿no es cierto? Por lo tanto, son cosas que... Es que creo que cuando se postulan, se muestran como moderados, y cuando llegan al poder, dicen, no es tiempo para ser moderados. No, pero Lula, vos sabés, Ariel, que las dos presidencias de Lula, que por supuesto tuvieron fenómenos de corrupción, como lo tuvo Bolsonaro también, el tema de la corrupción de Bolsonaro, de los hijos de Bolsonaro, y de todo eso, pero fue una izquierda moderna. Lula tuvo un reconocimiento internacional muy importante, junto con un momento económico muy bueno para Brasil, y después con un gasto excesivo, que lo tuvo que pagar después de Dilma Rousseff, y se terminó la bonanza, pero fue un líder moderno. Yo siempre destaco que cuando estaba, promediaba el segundo mandato de Lula, y estaba toda la idea de cómo hacemos para que se quede Lula, y hubo un planteo para la reforma de la Constitución de Brasil, porque los índices de popularidad de Lula eran del 70%, Lula lo salió a bajar y dijo, de ninguna manera, yo estoy aquí para cumplir la Constitución. La Constitución dice que puedo tener dos mandatos seguidos, cumplo la Constitución y me voy a mi casa, lo cual le dio una envergadura, hay que recordar que Obama lo invitó a la Casa Blanca, una reunión bilateral de Obama, con Lula, con los ministros de Obama y de Lula, una cosa excepcional, que se hace solamente con países asociados. Así que cuando vos ves esto, decís, pero qué barbaridad, lo que pasa Nelson es que Lula, me parece que vuelve a cometer el error que cometió Alberto Fernández, que cuando vuelve al poder, automáticamente, no sé, yo recuerdo que Lula decía que Maduro, lo comparaba Maduro con Bolsonaro, decía Bolsonaro es peor que Maduro, pero a la vez decía que no defendía al régimen de Venezuela, Lula, y ahora le da una reunión bilateral, entonces uno, bueno, tiende a creer que en el pasado las personas pueden haber pensado distinto, pero ya cuando es sistemático que estos líderes latinoamericanos cambian de opinión según su condición o según su momento, también a uno le llama la atención. No, pero por supuesto, porque además todo el discurso, además lo que marcaron algunos, una vergüenza que las organizaciones de derechos humanos callen ante la presencia de Maduro, que no viene, bueno, Díaz-Canel en Cuba y demás, porque son cosas, además, Nicaragua, son cosas, lo de Cuba y lo de Venezuela, Nicaragua, yo no estuve en Nicaragua, de los Ortega, estuve cuando gobernaba Chamblón, Tachamorro, yo las viví, no es nada que me cuenten, yo viví lo que es estar en Venezuela, querido, donde desde, cuando sos periodista, cuando te persiguen la persecución, el estado policíaco, el ya entrar al aeropuerto, las preguntas que te hacen cuando entrás al aeropuerto, usted viene acá, ¿tiene una invitación para llegar acá? No, le digo, mire, vine, no, 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 y a quién viene a ver, y por qué está acá, y para qué va a ser, es una cosa realmente, como si uno se quisiera quedar, tremendo, obviamente, es lo mismo Cuba, vengo, doy una vuelta y me voy, no vengo a quedar, te lo regalo, obviamente, ¿no es cierto? Y la gente, los problemas que tiene la gente, la gente que piensa distinto, las persecuciones, los temores, son cosas terribles, que voy a decir, son evidencia, que las organizaciones de derechos humanos permanezcan silentes, es una vergüenza, es infamante. Nelson, la gente se manifestaba, nosotros lo vemos a través del WhatsApp, y a través de las redes nuestras también, de Rivadavia, la gente obviamente se manifestaba, en contra, ¿vos no crees que eso también pudo haber sido una gran presión? Sí, pero nada que los sorprenda, a ellos, porque saben qué pasa en el mundo, ahora, el tema es que yo creo que debe haber tenido temor, de quedar preso, la verdad, que yo creo que debe haber tenido temor, que con esto de la DEA, más allá de lo que iba a ser la justicia argentina, que hubiera pasado, por eso no vino. Porque con la justicia argentina, no creo que tenga problemas, o miedo. Todo eso, las demostraciones, te puedes imaginar, ninguna demostración iba a llegar al Sheraton, ahí va a estar en él. Sí, después Nelson, hay un cuestionamiento que hace desde el oficialismo, y militantes también, que dicen, bueno, se reunió Biden, se reunió Putin, por qué no se puede reunir con Maduro y Alberto Fernández, la verdad, a mí me importa muy poco lo que haga Biden, o deje de hacer, si Estados Unidos tiene contradicciones, es problema de Estados Unidos, nosotros con los derechos humanos, somos como argentinos defensores a ultranza, esté Biden apoyando o no, esté Trump apoyando o no, me parece que corre por ese carril. No, pero absolutamente, yo coincido, yo coincido totalmente contigo, así que, estás volterita a Estados Unidos, porque el tema del petróleo, obviamente le conviene, lo que, digamos, demuele, es el rol del líder moral de los Estados Unidos, vos tenés que imitar lo bueno, no lo malo, así que yo coincido, totalmente, porque además la Argentina, vive el drama del exilio venezolano. Claro, tal vez en Estados Unidos, la magnitud, la proporción de venezolanos, en cuanto a inmigrantes, no es tan grande, como acá en Argentina, acá vemos el dolor todos los días, en el rostro de algún venezolano, trabajador cercano a nosotros. Gente que se fue, uno los ve manejando un auto, los ve, digo, gente que dejó su casa, su auto, sus empresas, sus empresas, muchos profesionales, claro, muchos profesionales, muy calificados, muy calificados, que están haciendo otros trabajos, ingenieros, y aún así, decidieron dejar su país, o sea, ¿quién hace eso? Yo hablando, realmente está desesperado. Hablando con uno, un venezolano, que llegó hace cinco años al país, me dijo, yo, al día siguiente, ya tenía trabajo, profesional, es licenciado en educación, al día siguiente, ya tenía trabajo, desde el día que llegué, y empecé a trabajar, fui cambiando, fui mejorando, pero nunca dejé de trabajar. Entonces, la pregunta es, mira, con lo que te estás encontrando ahora, ¿a qué te hace acordar? Nada me va a hacer acordar a todo lo que viví. Dice, ustedes tienen que estar agradecidos, y luchar por lo que quieren, y por lo que consideran que está bien luchar. Por supuesto, por supuesto. Y el tipo hablaba conmigo, y se le llenaban los ojos de lágrimas, y dejó familia, y dejó un montón de cosas, y acá trabaja. Estaba en un auto de estos, de que tienen, de la aplicación, y estaba en un auto mediano, gama mediana, y el hombre estaba adelante, y pasa, no estábamos hablando, y pasa una camioneta espectacular por al lado, y me dice, yo tenía esa camioneta. Entonces, pensé que antes, pensé que acá, y le dije, acá, no, no, en Venezuela. ¿Sabes por cuánto la vendí? Por 300 dólares. La tuvo que regalar, claro. Para poder salir. Para poder venir para acá. Claro. Y me lo hacía también, me lo hacía, y no me lo dijo, pero me estaba diciendo, como diciendo, mirá, que estoy manejando ahora, o ni siquiera... Sí, o lo que estoy haciendo, de qué tengo que trabajar, y tener una casa con tres pisos, que dice, no la vendió, esa la dejó. Que un familiar, se le va a ir a cuidar, pero bueno, ¿cuánto la puede cuidar, si se meten personas? No, por supuesto. Dramático, dramático. Es dramático. Y ¿sabes lo que es peor? Viendo el ejemplo de Venezuela, es que cuando dicen, no, no vamos a ser nunca como Venezuela, el límite, el paso previo a ser Venezuela, estuvimos creo que muy cerca. Seguimos estando en algunos puntos, claro. Como el juicio de la corte, por ejemplo, de todo ese tema que empieza esta semana. Viendo cómo se comporta hoy el gobierno, en minoría en el Congreso, absolutamente devaluado, casi yéndose, que se quiere llevar incluso puesto todo, imaginate si en 2021 hubiera ganado la elección. Bueno, por supuesto, la diferencia fundamental que marca el curso de los hechos es que Venezuela es un régimen cívico-militar. Claro. Esa es la diferencia determinante. Es decir, Chávez, cuando sufre aquel golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 2002, él lo revierte, él lo revierte, porque hace un acuerdo con la cúpula militar y la hace participar de los negocios. Desde ese momento se instala un régimen que es inamor... Por eso las protestas sociales no han tenido ningún tipo de éxito, al margen de los problemas de la oposición, porque es un régimen cívico-militar. Esa es la diferencia, Ignacio, que uno lo aprende cuando está ahí. Yo de afuera lo veía. Cuando vos lo ves ahí y hablas con la gente, te dicen, no, mira, acá están los militares en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y por eso... Pero la concordancia con la Argentina es que a pesar de todos los problemas que tiene y los dramas que están a la vista, hay un gran número de gente que todavía los apoya, que van a marchas multitudinales. sí, total. Bueno, ahí ocurre lo siguiente, porque vos ahí también, es una cosa que nosotros vimos. Nosotros, me acuerdo que estábamos trabajando allí, y vos empezabas a... Nosotros fuimos la primera vez para el apagón y empezabas a hablar con gente contra Maduro y tienen brigadas de gente que sigue a los periodistas. Yo estoy hablando con Ariel o con Ignacio y en el medio, que están criticando al gobierno, y en el medio aparece gente que se te mete en la nota. Dice, queremos hablar, queremos decir esto, este tema, y está. Bueno, ha pasado. Absolutamente... No, 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 por supuesto. En algunas manifestaciones, ¿te acordás? Sí, de que había periodistas cubriendo y que se metían militantes del oficialismo a intervenir. Allá es sistemático. Y cuando vos ves, además, la votación, el índice de abstención es muy alto en Venezuela, es del 50 al 60 por ciento. Sí. Realmente, y por supuesto, toda la gente que defiende al gobierno, de lo que yo he visto, todos tienen cargos públicos, todos tienen cargos públicos, este que es fundamentalmente la veta de cooptación del gobierno. Todos tienen cargos públicos, ¿no? Sí. Una situación dramática y con una destrucción. Yo había estado en Caracas varias veces, Caracas es una ciudad, no es una ciudad linda, pero es una ciudad, digamos, una potencia económica fenomenal, ¿no? Y vos la ves ahora... ¿Similar a qué ciudad, Nelson, Caracas? Caracas es una ciudad, tiene una geografía muy... salvo por, simplemente por el... Tiene una geografía bastante parecida a Río de Janeiro. Mira. Es una ciudad construida en la montaña y demás, no tiene la belleza de Río de Janeiro, pero tiene esa geografía similar. Y es impresionante, tiene también zonas faveladas, que allá se llaman los barrios. Y hay una foto que es muy grande, hay una que es muy grande. El Petare, efectivamente. Yo me acuerdo, estaba el Petare, estaba de hace 40, 50 años, y seguramente más. Era importante. Con el chavismo, yo cuando fui en la primera, las dos veces del 19, yo no iba a Venezuela desde el advenimiento del chavismo en el 98. Lo que creció esa villa es una cosa impresionante, pero te diría tres veces más, realmente lo cual demuestra lo que es el chavismo, digamos, una máquina de hacer pobres. Entonces vos vas por Venezuela, por ejemplo, cuando empezás a ver el parque automotor, te encontrás con el fenómeno cubano, autos que además viejos, esto y aquello. Y entonces, las concesionarias importantes están vacías y se alquilan para fiestas. Y bien para eso, digamos, vos ves, o para autos viejos, vos ves la concesionaria de una marca X, importantísima, lo que tienen son autos usados. Reliquias. Totalmente, reliquias. Es tremendo eso. Ahora, qué notable, ¿no?, que eso, a pesar del deterioro, del pronunciado deterioro económico y sistemático que ha tenido Venezuela, qué increíble que siga habiendo recursos para sostener a esa clase dirigente y a ese empleado público, que es el músculo duro, ¿no?, del régimen que sostiene actualmente Venezuela. Eso es increíble. Por supuesto. Porque pasan los años y eso sigue siendo así. El petróleo da para mucho y obviamente, realmente vos ves que ahí hay, sobre todo la compra de pares de todo el mundo, eso lo sostiene. Y ahí sí que se hace la vista gorda. Sí, absolutamente, absolutamente. Ah, muchos abusos, ¿no?, con razón de garantizar, a cuenta de garantizarse el suministro energético. Totalmente, prensa libre casi no hay nada, así que queda muy poquito, ¿no es cierto? No fueron perseguidos de inmediato. Sí, totalmente, y fueron los primeros que cerraron, los diarios y las radios. Totalmente, además un régimen muy violento en cuanto a la represión. que ha puesto preso a cuantos periodistas, incluso, ¿se acuerdan cuando las redes, Twitter sobre todo, era la alternativa informativa, la cantidad de avances en derechos humanos y de violencia y de secuestro, tortura y detención a muchos periodistas que se habían volcado a informar a través de Twitter, Absolutamente, por eso digo, es una cosa tan evidente, tan indiscutible, ¿no? De un país que fue, además, líder en cuanto a la defensa de los derechos humanos, porque hay que recordar que los exiliados argentinos, muchos se iban a Venezuela, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y salvaron su vida. Bueno, y nosotros recibiendo a este... Sí, 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 y como tal, ¿no es cierto? Y, digamos, y dándole entidad destacada. Voy a hacer un apunte, Nelson, porque ahora, como no vino, el gobierno empieza a decir, no, igual no le pusimos mucha energía a que viniera Maduro. Sí. Se morían de ganas de que viniera Maduro. Sí, al cabo que le quería, dijo el Chavo. Para redoblar el discurso y el relato. Querían a Lula, querían a Maduro, lo querían. No viene Maduro, porque en todo caso apareció la DEA y apareció una oposición dura, que la verdad, en este caso, sí hizo la foto bien. Sí, sí, sí. Reaccionó, ¿no? Reaccionó con las denuncias, pero si no, el gobierno estaba esperando porque necesitaba una puesta en escena de un Alberto Fernández en una cumbre como líder internacional, esa pavada que siempre intenta instalar cuando la realidad en Argentina es desastrosa. Totalmente. Pero una cumbre, una cosa de última. Viendo bien el presidente de Ecuador, realmente, de la discusión de la nada, ahora está la manifestación de la CELAC social, los movimientos sociales del gobierno, un hecho impresionante. todo, por supuesto, además hecho con el objetivo de desviar la realidad, ¿no? Porque a la gente, nosotros lo hemos visto, no le interesa nada, igual que esta presentación, del gobierno en la ONU por el tema de la corte que no va a prosperar para nada, que es toda cortina de humo para ver cómo generan agenda y desviar la tensión de un país donde el dólar sigue aumentando y donde la maniobra de masa, después lo va a contar Alejandra, va de fracaso en fracaso, ¿no? El debate ahí también está, Nelson, ¿Hasta qué punto seguir la agenda del gobierno más allá que sea grave y nos indigne y hasta qué punto no? porque digo, estos arrebatos del decreto de reformar la corte por DNU que es inconstitucional, presentarse en la ONU a decir pavadas de Cristina, el Loafer y demás, ya no debería ser interesante para nosotros, los periodistas y para la gente porque la gente está con la inflación, con el dinero que no le alcanza, con otras cosas. Efectivamente, es un tema, es una cortina de humo, digamos, algún, hoy hablaba a la mañana con algún, por ejemplo, experto de Naciones Unidas y me decía, pero Nelson, Esto es una cosa insólita, que un gobierno que está en el gobierno denuncie que efectivamente es atacado, en general lo que denuncian son los opositores, no es que vive que un gobierno sea víctima estando en el poder de la acción de los otros, es una cosa insostenible. Nos superamos. Nos superamos, que genera risa, así que genera risa, pero ojo porque esto lo vamos a seguir hablando, ¿no es cierto? Más allá de hablar con los temas, ojo que esto desvía la tensión, es decir, nadie va a votar por lo que se resuelva en la CELAC o por lo que resuelva la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿no es cierto? No, la ONU, imagínate Nelson, no pudo resolver cosas realmente graves, trascendentes, va a poder resolver un pedido del gobierno por el supuesto lawfare acritina. Hay que recordar que también la misma Comisión de Derechos Humanos que tiene dos informes lapidarios sobre la situación en Venezuela, ¿no? Total. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Así que el tema es de esto. Bueno, ¿y cómo estamos, querido? ¿Cómo va el mundo? A ver que cuente algo, yo siempre digo que cuente algo del mundo del espectáculo, que siempre uno se aprende. de lo de Maduro para desviar la atención de que no se hable de una supuesta chantada ahí en Gran Hermano, un fraude. ¿En serio? Estamos indignados. eso es un tema del país, pero por supuesto. Estamos indignados. El gobierno no quiere que se hable de eso. ¿En serio que hay corrupción en Gran Hermano? No te puedo creer. No, no, denuncias, denuncias. No te puedo creer. Hacenos un background para los distraídos como yo, Daniel. ¿Cómo es esto? En Gran Hermano siempre quedan tres o cuatro en placa, después los van sacando hasta que finalmente quedan dos y la gente decide. Todo el fin de semana, desde el jueves para acá, que fue el que se conoció la placa, diciendo el mayor porcentaje se lo llevaba uno. Sí. Un tocallo mío. Sí. Se varía, se varía. Que Nacho dice que se nota demasiado cuando vos mandan intencionalmente seguidores, ¿no? De uno, que es muy evidente. Está armado, pero bueno, así como decíamos que el boca de urna no termina siendo el voto en sí, el que opina en redes sociales no siempre termina pagando el voto telefónico. Pero es una tendencia. Sí. Y cuando vos ves que en todas las cuentas que más siguen Gran Hermano en las encuestas dicen se va por un 80% tal, un 70% tal, un 90% tal difícilmente se revierta. Claro, claro, claro. Finalmente sucedió. Todo decían se va Ariel, se va Ariel, se va Ariel y bueno, se termina yendo Maxi. Opa. La gente dice, pará, pará, que me caigo raro. Primero porque veníamos siguiendo las estadísticas esas de... Sí. Entonces, ¿qué está fallando? Está fallando. Tanta gente cambió de voto, tanta gente. A la producción le convenía, obviamente, que se quede este Ariel porque es el que le hace el contrapunto al alfa, el que lo pelea. Imaginate que este alfa, un tipo grande, 65 años, se puso a llorar. En principio porque se había ido Maxi, pero no. Tampoco lo matan un tipo grande, 65 años. No, no, para la edad de gran hermano es el primer caso en Argentina de un tipo... Ah, mirá. Sí, primer caso. Mirá, no sabía, ¿viste? Yo no soy una especialista como Nacho Orteli que sabe todo de gran hermano. No, no, yo no digo que sea un tipo grande. Años de carrera para terminar como retirado como especialista de esto, Totalmente. Simplemente soy un pobre ser humano que llega a su casa y quiere desenchufarse de tanta política y de tanta... Esto es de que hay corrupción en gran hermano. Esto hay que denunciarlo, por favor, los poderes públicos, no, lo fea. Mamita, lo fea. La gente sospecha, no digo que haya corrupción porque si no me caen arriba mío, no, no. Ahí sospecha, dicen, ¿qué pasó? Estamos todos diciendo que se va uno y bueno, puede pasar, puede pasar. Qué barbaridad, hasta ahí llegó la corrupción. ¿Cuándo termina, gran hermano? 19 de marzo. Mirá vos. Falta un montón. Quedan 10 participantes, hay que ver si se hace en el Gran Rex, que se hace en el Estudio Martín, es como va a ser la gran finaleza. Todos los canales se están esperando el 19 de marzo. Mirá, claro, para que termine y a ver si después... Pero me parece que después tiene una segunda edición, No, no, el tema es que vos después esos 20 puntos que tiene Gran Hermano tenés que convencerlo que vaya a... Porque si no, esa gente desaparece. Claro, claro. Hay mucho de ese porcentaje, de ese número que no estaba en la tele. Claro, claro. El programa de Telefe medía máximo 13, o sea que hay 7, 8 puntos. Números de otra época de la televisión. Exactamente. Entonces vos tenés que... A ese adolescente que está mirando, al joven, al que se había ido y volvió, tenés que ofrecerle algo para que se quede. Porque si no, esa gente vuelve a Netflix, a Prime, a donde estaban. Por supuesto. YouTube, no sé. Por supuesto. Es una cosa muy notable, Sí, sí, pero están todos esperando... Son números absolutamente inalcanzables por cualquier otro producto de la televisión. Sí, sí, por eso es un desafío de la televisión después de retener a esta gente. Claro, claro. No se vayan, van a decir, no se vayan, por favor. Sí, claro, 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 efectivamente. Ahora, impresionante, te repito, el fenómeno de Gran Hermano que es una exposición de las miserias humanas, ¿no? Sí. La atención que genera, porque diría, mira, te confieso que a mí no me atraería nunca, pero en la gente genera una atracción y un conocimiento de los protagonistas. Yo veces miro a Pluto TV y ninguno le comenta, Pluto TV, es el streaming gratuito donde se puede... Ninguno le dice, no sé que antes de entrar leí un libro de... Nada, nada. No, no ha habido, no ha sucedido. Pero los eligen así, Ari. Sí, bueno, pero tiene que agarrar el topo. Claro. Bueno, los eligen así. Lo que pasa es que están todo el tiempo hablando del juego. Claro, mira vos. La mayoría están todo el tiempo rosqueando, todo el tiempo. Ahora, es que el fenómeno del casting debe ser muy exigente para entrar ahí, para elegir los peores, digamos, mira, yo necesito este que sea malo para esto, para esto, obviamente. Ninguna conducta ejemplada, porque si no se mueve todo. Claro, si no hay programa. ¿Los guionan? Yo creo que los van llevando. Ah. Porque ellos tienen contacto con el gran hermano cuando no lo muestran. Claro, claro. Tienen contacto con un psicólogo. Claro. Te pueden ir como llevando de alguna manera. Claro, claro. Si, por ejemplo, me da sospecha la gente que grita afuera. Ah, mira. Que yo no sé si los mandan o hay gente que se manda sola. O sea, para que se entienden de determinadas cosas. Sí, porque si, imagínate, si yo lo mando, che, Nancy andá a gritar y decir a Nacho, te está traicionando Ale. Claro, fulano. Te va a armar un filombito. Claro, claro. A mí hay que identificar la casa, hay que ir y todo eso. No, no, y aparte deberían tener, o sea, cierran un par de metros antes en la calle, qué sé yo. Me da mit, me da mit. Pero bueno, hasta el 19 de marzo tenemos. Mirá. Estamos terminando enero. ¿Qué será el mundo después? Y la pregunta es, ¿tabía no está mal que no le digan a los chicos, a los participantes? Habría que decirles, che, mirá. ¿A ellos no saben que termina el 19 de enero? No, no. Yo creo que si les dicen, por ejemplo, Romina se va, la que tiene tres hijos, la ex diputada. Ah, ellos están ahí sin saber cuándo termina. Sabían que era en febrero. Capaz que les dicen un par de días más. Ah, si es marzo, se extendió por el éxito. Claro. Claro, claro, claro. Por lo que se extiende el gran hermano. No, porque además después de todo. A lo que le damos éxito, ¿no? Claro, claro, claro. Mamita. Vamos a cumplir, Nelson, porque no le avisamos que íbamos a extendernos tanto el pase del señor Wallman. No, por favor. Con gusto, con gusto. El señor Wallman queremos que siga viniendo. No, aparte mucha repercusión del pase así. Ah, sí. Absolutamente. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tenés el honor de reemplazar a Tarico, así que a tu marzo. No digas eso, no digas eso, porque Tarico es irreemplazable, es único. Yo soy un personaje, de modo, se cuenta chistes. Lo reemplazo con el nombre. Totalmente. Ayer soy gran contador de chistes, soy más ocurrente que contador de chistes, pero como me piden chistes voy a contar algunos. Muy bueno, muy bueno. Siempre malo, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ese es tu secreto. No te tires a menos. Hay que encontrar chistes malos, no es tan fácil, ¿eh? Claro, el día que cuente uno bueno me avisan y no vengo más. Ojo. Bueno, vamos, vamos, por favor, a la cortina. Sin mentarte opresión, pero te mira el director de la radio. Marta, decime una razón para que siga adelante. Y se te voy a dar dos. La primera que está en verde y la segunda que están tocando bocina, pelotudo. ¡Wow!